Esta es la ventana por lo que ya me salí. ¿Así tú crees que yo entro por esa ventana? Pues encontré una mejor que dar al baño de mujeres. Escucha bien, cuando veas que todo está apagado y que ya no se prende la luz, ahí puedes entrar. Eh, perdón, pero este plan es lo peor que se te ha ocurrido desde que te conozco. ¿Cómo piensas llegar a la ventana? Es el único escenario que tenemos y hay que ligar al cirujano con ese gimnasio lo antes posible. O sea, vamos a liberar a Cristina y cuando esté a salvo vamos a demostrar en dónde se esconden. El cirujano y el centavo. Nacho, pero ya escuchaste a Yolanda. Va a haber vigilantes y guarduras por todas partes. ¿Cómo piensas llegar a la ventana? El gato me va a ayudar. Me voy a infiltrar en el gimnasio. Al fin y al cabo nadie me conoce hoy adentro. Bueno, yo no tengo que ir. Permíteme que te vas a cuidar. Te prometo. Adiós. Bye. Tengo pocas cosas buenas en la vida. Cristina y tú. No quiero que te pase nada. Cuídate, por favor. No sé si te dije que te amo. No, 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 no me lo habías dicho. Te escucho. Te amo. Cuídate. Si te das cuenta que no tiene mucho sentido este plan, ¿no? Tiene agujeros por todas partes. Es imposible que llegues a la... Necesito que me consigas ropa y que me consigas una cámara de fotos. Pequeña. Yo no te estoy amando mucho. No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Esa me la quedo yo.